La Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa exigen una fiscalidad diferente para conseguir repoblar zonas deshabitadas. Consideran que está perfectamente justificada por su coste y que los potenciales efectos positivos sobre los territorios afectados por la despoblación serían buenos. Noemi San Juan. Buenos días. La propuesta incluye una reducción a la mitad de la cuota íntegra de cada una de las figuras tributarias que pagan empresarios y vecinos de estas zonas escasamente pobladas. Esto tendría un impacto sobre el Producto Interior Bruto de Teruel de 81 millones de euros que podrían reinvertirse en el territorio y generaría más de 1.200 empleos. Pero además proponen otra medida. Podría ser una reducción de 10 puntos porcentuales en las cotizaciones de la seguridad social, algo que ya se ha aplicado en países como Noruega. Los representantes de esta red de áreas escasamente pobladas presentarán esta propuesta. Los representantes políticos de las comunidades autónomas ya lo han hecho ante la comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico que dice que lo hablará con el Ministerio de Hacienda. Apenas un 30% del territorio español alberga al 90% de la población. Un fenómeno que deja otra cara, la de la despoblación y el envejecimiento. En 1.300 municipios españoles hay menos de 100 habitantes y la cifra crece año tras año. Teruel, Soria y Cuenca lo viven especialmente. Son las provincias con menos densidad demográfica. La escasa densidad de población incide directamente en el elevado coste unitario de la disponibilidad de servicios, provocando un sobrecoste que tienen que asumir los agentes económicos. Por eso las organizaciones empresariales de las tres provincias proponen estímulos fiscales, rebajas tributarias que ayuden a atraer inversiones y población. Y lo hacen con un informe riguroso. Han calculado lo que costaría rebajar, por ejemplo, en 10 puntos las cotizaciones a la seguridad social en estos territorios. 335 millones de euros es el 0,17% de la recaudación total por todos los impuestos, recaudación consolidada en el conjunto de nuestro país. Con ella se crearían, dicen, 4.000 empleos y el Estado y las comunidades autónomas recuperarían 80 millones. Un cambio normativo que necesita de la ayuda, recuerdan, de gobiernos autonómicos, central y europeo.